Con el propósito de alcanzar los objetivos estratégicos, el gobierno regional junto a sus unidades ejecutoras iniciaron el proceso de elaboración de su plan estratégico institucional 2016-2019. El gobierno regional viene haciendo un esfuerzo muy importante en los últimos años para modernizar su gestión, mejorar sus servicios y para cumplir los cometidos que la ley le ha encargado. Que son precisamente el de promover el desarrollo integral, sostenible de nuestra región Cajamarca. Uno de los aspectos más importantes en este proceso de mejora institucional, creo yo, ha sido el proceso vinculado al planeamiento. Este documento contiene cuatro ejes estratégicos, social, ambiental, económico e institucional. Las unidades ejecutoras priorizarán sus inversiones en programas, proyectos y actividades en función al cierre de brechas sociales en toda la región. Estamos construyendo este nuevo plan que nos permite al final determinar cuáles va a ser nuestro rumbo de acá a dos o tres años. Este es un plan de mediano plazo que nos permite identificar en qué proyectos tenemos que invertir y qué cosas tenemos que hacer para el tema de cerrar las brechas sociales que aún tenemos en Cajamarca. Tengo entendido que se va a hacer a través de ejes. Son diferentes ejes que se están trabajando en los talleres. Hay el eje ambiental, hay el eje de salud, hay el eje de educación, hay el eje institucional. Son ejes que se van a ir trabajando durante estas tres semanas.